LUCLECIA Luclecia, ¿qué ocurre? Hay una conspiración para matar al rey. ¿Creen que yo sea la mano ejecutora? ¿Expectantes? Sí. Estamos esperando por un gran suceso, pero al mismo tiempo... Es la primera vez que voy a ver el filme, así... Yo lo he visto, me ha gustado, y espero y creo que a la gente le va a gustar. Porque está genial hecha, y yo me quedé con ganas de verla otra vez. Y tengo que admitir que un poco me entraron ganas de llorar en algún momento. También me reí como loco, y estás en tensión también. Yo cuando la vi, yo no me imaginaba que me fuera a gustar tanto. Sinceramente, yo creía que me iba a gustar, pero es que salí orgulloso de todo lo que habíamos hecho. Sí, dos veces. ¿Qué tal? Pero tú solo has visto. Pues a mí me ha gustado más la segunda vez que la primera. Imagino que la primera vez vas con más nervios, miras más trabajos individuales de tus compañeros, y la segunda vez ya disfrutas más del conjunto, de la historia, y te permites meterte más. Por lo tanto, yo recomiendo que vayan tres veces, porque yo creo que ahí ya... Que vayan varias, sí, para que vayan sacando un poquito a poco el jugo después. Es una película de aventuras, de diversión, de palomitas que decía Javi Gutiérrez. Es una película de muchas aventuras, se van a reír mucho, se van a divertir, y yo creo que eso es lo bueno. Puede ser una sorpresa para la gente que no haya visto la serie de aventuras y tal, de repente ver a un superhéroe español y tal, y ambientado un poco, un héroe de cómic, pero ambientado en esa época y tal, puede ser sorprendente y puede ser muy bonito. Me parece que son como tres mil personas que están hasta ahí. Y a mí todas las fans de él, pues me van a asesinar, entre todas. ¿Sabes el final del perfume? Que se lo comen. Yo estoy ahí, yo estoy ahí para protegerte. Sí, seguro. Coge los caballos y huimos, nuestros brillosos porceles. ¿Te hago una foto si quieres que veas? Sí, sí, lo coloco al momento y con un poquito de nervios, pero bueno, muy bien, muy contento de que, pues eso, de que llegue, que lo pasemos, ¿no? Que lo saquemos adelante. ¿Y qué? ¿Esta semana muchos nervios? Sí, bueno, la verdad es que no muchos, pero hoy ya... ¡Guau! Ha quedado bien, ha quedado bien. No nos hemos ni saludado, ha pasado, ha pasado de mí, después de exigirme cosas, pasa de mí, muy bien. ¡Mortal! ¡Guau! Inma, ¿te esperabas esto o no? No, no me lo esperaba, no. ¡Ay, que me estáis grabando y todo! ¡Pelero! 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 A ver cómo la reciben, si la reciben con la ilusión con la que hemos hecho y... La transmiten mucho, mucho, mucho y el 20 de repente... ¡El boca a boca! ¡Claro! Y de repente el 20 sean unos estallidos que nadie ve al fútbol, por ejemplo. Que sigamos hordas nuevas de fans. ¡Hordas nuevas de fans para la siguiente temporada de Águila Roja! ¡Hordas nuevas de Mordor! Así. Niños, os veo en el cine. ¡Esto es un gran momento y vamos a disfrutarlo todos juntos! ¡Por Águila Roja! ¡Vamos con ellos! Nos vemos el día 20 de abril del 90. ¡Oh! ¡Dos lo tienes! ¿No había una café que era sin 20? ¡Dos lo tienes! ¡Hola chata! ¿Cómo estás? ¡Bueno! ¡Perdón! ¡Bueno! ¡Perdón!